La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora,